Hola, el día de hoy aprenderemos cómo visualizar nuestras grabaciones mediante un curso en la versión Ultra. Para esto vamos a dirigirnos a nuestro curso, luego nos vamos a dirigir a la opción Class Collaborate y vamos a hacer clic en los tres puntitos, luego vamos a hacer clic en ver todas las grabaciones. En este espacio nosotros vamos a poder visualizar las grabaciones de la última semana. Para esto simplemente vamos a hacer clic en la grabación que nosotros deseamos ver y luego vamos a hacer clic en la opción que dice mi grabador. De esta manera se estará cargando la grabación que deseamos visualizar y luego nosotros vamos a poder reproducir. Para ver las grabaciones de sesiones anteriores vamos a dirigirnos dentro de nuestra parte principal del aula virtual a la carpeta mis grabaciones. Tenemos que ubicar esta carpeta y aquí nosotros vamos a poder visualizar grabaciones de semanas o meses anteriores. Y para poder visualizarla simplemente vamos a hacer clic en el enlace de la grabación que nosotros deseamos ver. Eso sería todo. Muchas gracias.